Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sabes nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte Es la primera vez voy a aprovecharte tú Que tú te sueltes conmigo y no estás persia La muerte está con seguro solamente por si a Que eso nos pilla tú, my La calentura del mar Ahora suéltate conmigo y ya está Yo no la encuentro ni en mi mic Y no sé de ella Otro Philly, pásame el like de la nombre de ella Pensando vaya a prender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi, que no me quieres poco Yo mataría por ti, la saco y bloco, bloco Dicen que soy loco, me calma si te toco Un perro Wisin Yandel yo dándote esa oco Dile que mueres por mi, que no me quieres poco Que yo mataría por ti, la saco y bloco, 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 bloco Yo no sé, ah Que tú te sueltes conmigo y no estás persia Persia La muerte está con seguro solamente por si La casa no pilla tu mai, la calentura en high Bueno sueltate conmigo y no estás persia Baby tú deja la persia, porque pa' hacerlo ya no hay que quererse normal Quieres que hoy yo te lo haga y después de decir no pasó nada La muerte tiene pestillo, ya no entra nadie, solamente somos tú y yo Hoy es el fin que te pillo, me siento como W cuando te pones el chistro amarillo Después de hoy es punto y coma, tu mai te hizo así de dura pa' que yo te coma Gracias a Dios que hoy te asoma Una baby como tú nadie la perdona, no Que tú te sueltes conmigo y no estás persia Persia La muerte está con seguro solamente por si La casa no pilla tu mai, la calentura en high Bueno sueltate conmigo y no estás A la puerta le puse seguro, conmigo aventuró Y experimentó y en la cama me torturó Pero qué demonia, detrás de ese pati tenía la gloria Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello estaba volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Y ella pidiéndome y yo dándole Y por el cuello estaba volcándome Mi nombre gritaba aclamándome Yo no paré, yo maltratándole Que tú te sueltes conmigo y no estás persia Persia La muerte está con seguro solamente por si Que eso no pilla tu mai, la calentura en high Ahora sueltate conmigo y no estás persia Ah, 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 ah,iusu El Fao, Villepu JGR Records Discovery LUZ ARMÓNICO Yo soy Hez Dual Entertainment, mami JMusic każば, all tyd You've never seen me before you Gracias.